¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar Estamos aquí con nuestra Real Sociedad en el mes de septiembre A punto de echarnos, no nos van a agachar, a ver, no nos van a agachar Pero están enfadados, están molestos, están molestos y yo eso molesto me lo voy a pasar por los huevos Porque esto me va a pasar una mierda, de verdad, tío Esto ya es que es tontería, es tontería, de verdad En fin, tenemos aquí una cosita muy interesante, ¿no? Nos ha ofrecido el puesto el Barça Sí La Junta Directiva desea ofrecerte el puesto de técnico del Barcelona Tras ser testigo de tu progresión en la Real Sociedad Te consideramos idóneo para llevar a nuestro club un paso más allá Estamos dispuestos a ofrecerte un salario de 9.000 euros a la semana Esperamos tu respuesta Nada más comenzar la temporada y con un Barça que ha ganado 5 de 5 Me ofrece el puesto Me ofrece el puesto pagándome menos que la Real Sociedad ¿Pero qué te crees? Mira yo, tío, en serio Bartomeu es de risa, Bartomeu, ¿no? Es de risa, estoy cobrando 15.000 en la Real Sociedad, ¿eh? No, 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 ni de coña Pero estamos tontos, tío Me ofrece el puesto el Barça que no es el máximo rival Pagándome menos que la Real Sociedad Y me están vacilando No, no, no No, 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 no tiene sentido esto Evidentemente no iba a irme No iba a irme, ¿vale? Porque el objetivo Es ganar con la Real Sociedad Si el objetivo fuese ganar con el Barça Pues habría cogido al Barça desde el principio Y realmente ahí no hay objetivo ninguno Porque tengo el mejor equipo Entonces, a ver, el objetivo es ganar Superando al Barça Superando al Barça que es el mayor rival Bueno, tenemos aquí ya nuestro super equipo, ¿eh? Equipo bastante potente que tenemos Así que es verdad que perdimos a Martín Odegaard Pero bueno, espero que algún día pueda volver Esperemos, esperemos Para ello, pues tendremos que ganar una liga antes Creo yo Por favor, por favor Vale El traspaso de Aleñá es el Barcelona Destaca como una de la canga Bueno, no he conseguido leerlo entero Eh, sí, bueno, Aleñá, pues sí El jugador que... Bueno, que viene para ser suplente, ¿eh? No vayáis a poner ahora en todas las ruedas de prensa Preguntarme por Aleñá Porque Aleñá viene a ser suplente ¿Es Rodrigo el sustituto perfecto de Portu? Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cero dudas, ¿eh? Cero dudas de que Rodrigo viene aquí a liarla Rodrigo viene aquí a liarla Y tiene Este partido para demostrarlo Real Sociedad Ey, bueno, vamos a por el primer partido del día de hoy ¿Podemos un miércoles? ¿Cómo es esto? Igual el siguiente me toca jugarlo con los suplentes Bueno, ha marcado ahí Jey Muñoz Un doble T de Miquel O ya estaba El Rodrigo no se estrena Ya lo hará Tranquilidad Pero... Ah, vale, vale, vale Que vienen para donde se les viene Vale, no he dicho nada No he dicho nada Pero ojo, que viene la Europa League, ¿eh? Ojito que viene la Europa League Y es problemático esto Porque los partidos de Europa League son el jueves Si fuese la Champions La Champions es martes o miércoles Hay un poco más de descanso Pero aquí Jueves el domingo liga Ufff Aquí jugamos un viernes Y hasta el jueves siguiente Vale, aquí sí me gusta esta combinación Viernes y jueves Pero aquí de nuevo vuelve a ser jueves-domingo Que está cerca Y ya tenemos ahí otro partido contra Leibar Ya eso sería la segunda vuelta ya Sería ya la segunda vuelta Pero es que al final tampoco hay solo nuestros equipos Pero somos aquí... Aquí hay cuatro partidos Y otros cuatro que hay aquí son ocho Y aquí hay la B9 No hay más partidos Ese de Leibar es el primero de la segunda vuelta Vale, meteremos antes de eso Para dos selecciones Y ojo porque Tenemos problemas Tenemos problemas Porque estamos con la selección de la República de Irlanda Por cierto Ya ha empezado la serie de la selección La vamos a llamar Reyes del Mundo FIFA 20 Reyes del Mundo Y... La he empezado a grabar No sé cuándo la subiré Porque... Quiero hacer una temporada por episodio Entonces claro pues Lleva tiempo Porque una temporada entera Pues lleva tiempo Vale, no es lo mismo que me cojo yo ahora Y me grabo un vídeo aquí En media hora de Liga Vasco Catalana Y todos contentos No, es lo mismo Yo no sé que va a llamar más tiempo Y... Creo que voy a grabar la serie entera Antes de empezar a subirla Para no ir después apurado con el tiempo Todo eso Yo creo que voy a hacer eso Vale, voy a grabar la serie entera Y... Empezaré a subirla después Que después no os gusta Pues... Pues me comeré una mierda Pero la serie ya la tendré ya grabada Y la subiré igualmente Bueno Ehm... A ver, cositas De la República de Atlanta Pues creo que no hay nada que comentar Creo que tenemos el mejor once posible Y creo que no nos vamos a clasificar Para el Mundial Si esto es para el Mundial Literalmente Si os tengo que dar mi opinión No nos vamos a clasificar para el Mundial No tenemos selección Para clasificarnos para el Mundial ¿Soluciones que podemos encontrar a estos? Irme a otra selección Es que la única solución que hay Irme a otra selección No hay otra solución No hay otra solución Lo siento mucho Pero no la hay Veremos si nos llega alguno mejor Aquí el entrenamiento Rodrigo no va con la selección brasileña Me extraña bastante Pero... Ahí queda ese detalle Y por aquí el tema entrenamientos Vamos a poner por ejemplo a Serca López Por ejemplo Por ponerle a alguien No sé quién es el que se ha ido con la selección Que me han quitado aquí ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Maquina puede que haya sido Es posible que haya sido Maquina Con la selección escocesa Acuerdo para la venta De Julio y Lovete 750.000 Vale, bien Si este juego a darme sobra completamente Antes te vayas mejor Quiero que a Montiel le han cambiado la foto ¿No? Estoy yo perdiendo la cabeza O a Montiel le han cambiado la foto Puede ser que le hayan cambiado Puede ser Puede ser No estoy seguro Pero yo lo dejo caer Vale Esto por aquí Esto por aquí Y estos tres Pues a ti te voy a desear directamente No me interesas A ti te voy a desear también Malísimo Y este con 79 Vamos a salvar un poco Tiene 15 años A ver si sube algo Pero no tiene muy buena pinta ¿Cómo vamos a ser jugadores? Tenemos espacio para subir jugadores de filial realmente Sí, bueno Podríamos haberle dado una oportunidad Nah Pasado Partido contra la selección de Vales Si perdemos me voy Vale Dimito Dimito No tiene sentido seguir con una selección Que no voy a clasificar para el mundial ¿Vale? Es imposible Si no gana la selección de Vales Es imposible Así que voy a renunciar Y a ver si para el próximo varón Pues no llega otra Lo siento mucho a la República de Irlanda Os he dejado tirados después de la Eurocopa Pero es lo que hay Es que no da para más la selección ¿Sabes? Si la selección no da para más Y ya para retos de selección Ganando mundiales Ya vamos a tener una serie específica Así que aquí Nos vamos Y ya llegará algo Ya llegará Una selección que de verdad luche Por algo importante Entre 15 y 12 millones y medio Por José Valzaldua A ver, ahora mismo Sergio López Está lejos de De nivel de Zaldúa Pero Bueno Si Zaldúa sale ya Eso que nos llamamos Al final con los suplentes Normalmente voy a jugar yo No vamos a simular partidos Así que tampoco va a tener mucha influencia Que si Zaldúa Que si Sergio López Además es Sergio López Vamos a entregar Para que Para que llegue a ese nivel de Zaldúa Cuanto antes Además la venta de Zaldúa ahora No significa nada Porque hasta enero no se va Y de aquí a enero Pues Sergio López ya Hombre No va a llegar al nivel de Zaldúa De aquí a enero Pero Si va Si va a mejorar Ha marcado Íñigo Eguaras Para el Zaragoza ¿Por qué conozco a Íñigo Eguaras? Porque Miguel Quintana Está haciendo una serie De Football Manager Que por cierto Vosotros también Estaréis viendo Una serie de Football Manager Pero bueno Cuando haya visto esto Llevará ya una semana La serie de Football Manager Que va a la Real Balompédica Linens El equipo de mi ciudad Que tenía muchísimas ganas De verdad De subir ya Football Manager Al canal Estuve haciendo comprobaciones Esto lo estoy diciendo El mismo día Que voy a hacer el directo Pero antes de hacerlo Claro Bueno Ha marcado Buenajosé Yo ya estaba un doblete Decía Que estaba haciendo comprobaciones En directos en oculto Viendo si Si el ordenador Me tiraba el Football Manager El programa de grabación Y todo eso Al mismo tiempo Y no se la agregaba Ni nada Iba bien Y si Efectivamente iba bien Así que Por fin Tendremos Football Manager En el canal Mucha gente lo pedía Y lo vamos a tener Vamos a tener el Football Manager Y Football Manager Yo ya lo he comentado Varias veces En varios directos Yo creo que el Football Manager Se tiene que hacer en directo Hacerlo en vídeo Es una paliza importante Y para pegarse la paliza importante En vídeo Creo que es mejor hacerlo en directo Mientras estáis vosotros aquí Podéis verme vuestras opiniones Podemos ir viendo Que jugadores fichar Y todo eso Vale Entonces Pues eso Pues el Football Manager Será una serie en directo No sé cuándo la subiré Cada cuánto tiempo No lo sé Pero Tengo muchas ganas de empezarla Y A ver A ver Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De Football Manager Tengo ganas Porque además He estado viciando bastante Durante este tiempo Que ha estado El juego gratuito Ya el juego no está gratuito He tenido que comprarlo Y Bueno Si funciona bien en el canal Pues Tendremos Football Manager 21 Cuando salga Y seguiremos teniendo Esa serie de Football Manager 20 En directo Y todos contentos Todos contentos Hombre Claro que sí Vale Zaldúa José Lo Zaldúa 14 millones pagan Yo creo que se va a llegar a 15 Y con 15 Voy a estar Más que satisfecho Tiene 7,5 de valor Por favor Besiktas Por favor Besiktas Hablamos de un traspaso Ahora mismo de 14 millones Que yo creo que sea aquí No me vayas a joder El traspaso por un millón de euros Gracias Pues vale José Lo Zaldúa en principio Solo falta que acepte Saldrá al Besiktas A la Liga Turca Y nosotros nos quedaremos Con Sergio López Que ahora mismo Es peor jugador Pero a la larga Será mejor Bien pues esos 15 millones Yo creo que nos vendrán bien Yo creo que nos vendrán Bastante Bastante Bien Vale vamos contra el Siun Nos presentamos a Siun En la primera jornada De la Europa League Ojito Podremos empezar con una victoria Pues sí Claro Joder Es el Siun tío No tenemos un grupo difícil Subestiman los jugadores Al próximo rival Yo acabo de subestimarlos No sé si eso te vale Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes últimamente Puedes equipar mantener este nivel No lo dudo No lo dudo No lo dudo No dudo De que podemos ganar a la Siun Y podemos sumar Nuestros tres primeros puntos El Esparta de Praga Debería ser a priori También otro rival asequible El problema Será sin duda El Salke Salke será el gran rival del grupo Vamos contra la Siun Rodrigo de momento No se ha estrenado Quizás el momento En Europa Bueno No es el momento El momento de Rodrigo Pero es el de Montiel El de Rafinha Y el ganar 0-2 Perdón Tres puntos Que sumamos en la primera jornada De la Europa League Ya empezamos con buen pie Un partido fuera de casa Encontro al rival Que no tenía que darme problemas Y no me los ha dado Vale Ha salido bien No tenía que darnos problemas No nos ha dado problemas Guridi ¿Se lo quieren llevar también a Guridi? Pues llévatelo también Me encanta esto De que estemos vendiendo jugadores en septiembre Es lo típico ¿Cuántos jugadores podemos cerrar en este mes de septiembre? Así por curiosidad Podemos cerrar hasta 4 ventas en el mes de septiembre ¿Por qué estas ventas no se hacen en julio y agosto? ¿En pleno mercado? Pues no sé Preguntarle a ella Porque yo no sé Preguntarle a ella Porque yo no sé No sé por qué esto No No, no, no ocurre Partido contra el español El español de Barcelona El español 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 Pues a ver Español Atletic El Salke por ahí El Eibar Yo creo que podremos contra el Eibar Fíjate Yo creo que vamos a jugar contra el Eibar El equipo está bien El equipo está bien Yo decía que quiere sacar a los suplentes Si fuese la Europa League y tal Nah, que suplentes Ni que ya lo hacía Vamos con los titulares Y a ganar al español, tío Vamos a intentar ganar al español Que me mete 2 Perdemos contra el español Perdemos contra el español 2 a 1 Embarba y Vargas Marcan los goles hoy alzados Para nuestro equipo Español Es uno de los rivales más duros de la Liga Y nos acaba de hacer perder La Liga Básicamente Porque el Barça ha ganado 8 de 8 Va a ganar 9 de 9 En la primera vuelta Y nosotros ya Acabamos de perder Contra un equipo que no es el Barça Además de haber perdido Contra el Barça ya Anteriormente Lo que quiere decir Que estamos a 6 Lo que quiere decir Que 3 partidos Que me quedan Contra el Barça directos Tengo que ganar 2 Mínimo El otro empatarlo Mínimo Creo que va a ser otra temporada De transición Bueno Va a ser una temporada De seguir mejorando el equipo Pero No 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 Nos podemos ir olvidando De De la Liga Nos podemos ir olvidando De la Liga Porque acabamos de perder 3 puntos contra el Español Uff Que mal eh Que mal no por nosotros Al final Es algo que puede ocurrir Perder puntos contra el Español Pues claro que puede ocurrir El problema Es que esos puntos No los dejamos nosotros Pero el Barça no El problema es ese Que nos dejemos puntos Contra el Español Es algo que puede ocurrir Claro que sí El Español Es uno de los mejores equipos De la Liga Fue en casa Y oye Tampoco somos tan superiores Al Español El problema Es que el Barça Si es tan superior El Barça No se va a dejar Esos puntos Que nos hemos dejado nosotros Entonces ya Vamos a remolque Ya tenemos que Que remontarle puntos Al Barça En enfrentamientos directos Porque el Barça Contra estos equipos No se va a dejar puntos Y ese es el problema Que no estamos preparados Para ganar En partidos directos Ese es el problema En fin Hacemos lo que podamos Hacemos lo que podamos 10 millones por Shangali Shangali O sea 10 millones al carrer Pues oye Vamos sumando Y son 15 de aquí Y son 10 de aquí Y otros 3 7.50 Vamos sumando Y vamos a plantarnos En el mercado de inverno Con una cantidad interesante Quizá para reforzar Alguna posición del equipo Ya veremos Quizá robando a algún jugador Al Español Por tocarme los huevos No lo sé Lo veremos Veremos más de Monreal Monreal es que ahora mismo Es el suplente No creo que veréis mucho ¿Se ha capacitado el equipo Para enderezar el rumbo? La verdad es que la derrota Ha sido un palo duro ¿Cómo os habéis preparado Para el partido contra el Atlético? Bueno Somos preparados Con la mentalidad De que si perdemos contra el Atlético Ya Ya se que si Olvidate completamente Porque ya el Barça Quedaría 9 Y ya eso me obliga A ganar los 3 enfrentamientos directos Que quedan contra el Barça Y eso Eso no Eso no Si no vamos a ganar 2 Imaginaos 3 Ni de coña Bueno Partido contra el Atlético Jugamos una novenita En casa En el derbi vasco 4-0 Y al carrer Con un doblete De Rodrigo Gómez Que por fin aparece Más vale tarde Que nunca Rodrigo 2 doblete Doblete también de Wille José 4-0 Y acabamos La primera vuelta A 6 puntos del Barça Y con 7 victorias 9 partidos Está bien Está bien La verdad Está bien Ojo Mirad que equipo Me quiere pichar un jugador Es el Salford Nuestro Salford City Pero bueno ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí compañeros? Este es mi Salford tío Me voy a emocionar Y todo Nuestro Salford City Tío Qué grandes Qué grandes tío Bueno Vamos a venderle a ese jugador Si es que aceptan Supongo que sí Vale Sigamos con los entrenamientos Esparta de Praga Ha ganado el Salke Ojo Porque esto abre Un escenario Completamente nuevo Yo pensaba que el rival Iba a ser el Salke Y de repente El Esparta de Praga gana Esto abre un escenario nuevo Un escenario en el cual Si yo pierdo ahora Contra el Salke Se nos lida Porque se planta El Salke con 3 Nosotros con 3 Y entiendo Esparta de Praga Ganando al Sion Se plantaría con 6 Todavía un escenario Completamente nuevo No contaba yo Con esa victoria De Esparta de Praga Para nada Si para nada Tío Vale A ver Que es la segunda jornada Tampoco nos vamos a preocupar Aquí demasiado Pero perder contra el Salke Significa cosas Significa cosas importantes Primero porque estamos en casa Si perdemos en casa Contra el Salke Fuera No creo que nos vaya a ir Mucho mejor Y segundo Si perdemos contra el Salke Si el Salke ha perdido Contra el Esparta de Praga Hacemos una regla de 3 Podríamos perder Contra el Esparta de Praga Esto es fútbol Las cosas no son así Pero Pero al menos Tendríamos esa posibilidad De perder contra el Esparta de Praga Con la que yo no contaba antes Vale Pues Estamos listos Venimos a ganar 4-0 al Atletic Club Que me parece un rival Creo que no al nivel del Salke Pero bueno Un nivel interesante Y vamos a por ello Reasociado al Salke En la 90 Somos fuertes en la 90 Lo hemos demostrado Antes ganando al Atletic por 4-0 Tenemos que ganar al Salke Y ganamos al Salke Con Rodrigo Goez Un golico de Rodrigo Goez Que está empezando a funcionar Dos antes Uno ahora tres En los dos últimos partidos Y puntos Puntos Y puntos Que nos da Sale ese lado Diego Llorente Espero que sale Más vale que sale Ocho días Vale Se va a perder un partido Creo Solo se pierde un partido Creo Me ha decepcionado mucho Lo jugar Mira Nacho No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Que tienes Treinta y No sé Mueve esto Tienes 34 años Y Y no sé Qué quieres hacer con un 34 años No sé No sé qué pretendes Vale Vamos a guardar la partida Y vamos a negociar esa venta De John Pacheco Al Salford City Y bueno Pues negociamos la venta Y poco más Poco Poquísimo Más ¿Dónde está este? John Pacheco ¿Cuántos hemos vendido? Hemos vendido 3 Shangali tenemos ahí cerrado Con el Sheffield Por 10 millones Y a John Pacheco John Pacheco Ahora lo vamos a vender también 5 jugadores vamos a vender Después se acabará el mercado ¿Por qué no lo vendemos en el mercado? Pues no Porque ellos nos llenan Ya lo veis Si a mí me llegan las ofertas Las negocio Y prácticamente siempre llegamos a un acuerdo ¿No? Para vender a este Tipo de jugadores A ver No me bajes Tío Venga Te lo vendo por 500 Te lo vendo por 500 Tío Da igual Venga 500 Creo que me había pagado Incluso un poco más de 500 Da igual Vamos a dejarlo en 500 Que es una cifra redonda Y todos contentos Acabo de negociar Un traspaso Para que me pague menos Pero realmente no es así No es que haya negociado Para que me pague menos Es que he negociado Y me ha ofrecido menos Porque 430 Y un 1% Yo diría que son menos Que los 500 y pico Que estaba ofreciendo antes Ya sabéis que pasa a Beth Que entras a negociar un acuerdo Y te ofrecen menos Lo que te estaban ofreciendo Cosas de EA Sports Sangalli Sangalli Como sea 7 millones y medio Venga ya Ya de cual como se llame Ya no voy a tener que pronunciar más Me da igual Se va a ir ya Bueno Tenemos a Leibar Tenemos a Leibar Y yo creo que este partido Ya sí lo vamos a jugar Y voy a jugar con los suplentes Vamos a jugar con los suplentes Que los suplentes tengan un partido Que no han jugado hasta ahora Aquí jugarán Aquí ya aviso de que jugarán Jugarán contra Huesca Evidentemente Pero jugarán Bueno Contra Huesca y contra la Atlética A lo mejor también Ya sabrá que verlo Y por aquí tenemos la EA Sports Cup Estamos en cuartos Pero tienen que jugar ronda 1 Barça a la vez Y no una zaragoza ¿Por qué juega el Barça a la ronda 1? ¿Por qué juega el Barça y el Alabel a la ronda 1? Esto es por sorteo ¿Es aleatorio esto? Lo más normal En mi opinión Es que los cuatro últimos en la liga Fuesen Los cuatro equipos que se enfrentan en la ronda 1 Pero parece que no es así Se enfrenta el Barça Que acabó primero El Alabés tercero Yo no sé si Girona y Zaragoza serán quinto y séptimo Tengo ni idea ¿Qué cosa más rara se hace el juego? No sé si esto será así en la vida real No sé si ha sido por sorteo Y han salido esos cuatro equipos Yo con este juego Yo con este juego me pierdo Me pierdo completamente Vamos a ver esa rueda de prensa Primera del partido contra el Eibar ¿Cómo jugará el señor Ente? Pues... Pues con Makenna Con Makenna de centro de la defensa Y ya está Teniendo en cuenta la posición de ambos equipos ¿Esperáis acercaros al primer puesto? ¿O no? No espero acercarme al primer puesto Me voy a acercar porque Barça ha jugado ya el partido Y si nosotros ganamos Nos vamos a poner a la misma distancia que antes Pero ya está No es que me vaya a acercar Me voy a quedar igual que antes Lo que pasa es que Barça ya ha jugado su partido A ver, suplentes Ramiro Zaldua Lenormand Makenna Monreal Zubel Dialeña Saparenko Januzay Isaac Barremechea Pues sí Ahí está Todos son los suplentes Vamos al Municipal de Iburoba Y vamos a poner una victoria más Allá que vamos al Municipal de Iburoba Para enfrentarnos al Eibar Uno de los equipos buenos De la parte alta de la tabla Podríamos decir No somos muchos equipos Somos diez Decir que esta la parte alta de la tabla Tampoco significa mucho Pero sí Es uno de los equipos que suele estar por ahí arriba Luchando Por esa Plaza Europea Y nada Vamos a enfrentarnos a ellos Vamos a ganar el partido Y todos contentos Ojo a Renéchea En línea de fondo No va a llegar el portero No va a llegar el defensa Pero sí va a llegar Alexander Isaac Para hacer el primero Pues menuda Me ha liado el Iburoba En esta jugada Pero por suerte el tiro No lo ha desfiado alguien al córner Pensaba que había tirado al palo Y fuera directamente Pero no El córner No, el córner Qué bien Entra esa Parenko Echándose ese balón En largo Y marcando El segundo Acabamos la primera parte Vamos 0-2 0-2 Creo que vamos al descanso Que fue el partido de momento El Ibar no está defendiendo mal Y bueno Pues es que Hay poco más que decir No está defendiendo mal el Ibar La verdad A pesar de que hemos marcado dos goles Porque podríamos Haber marcado mucho más Por las llegadas que estamos teniendo Parenko Cómo entra Es al atrás Rompiendo Dimitrovic Saca una mano Impresionante Cómo entra Renechea Rompiendo Balón Atras Isaac Saca Y el defensa Ojo Guley Ha tirado afuera Pero dónde va ese tiro Si estaba solo Qué gola hace Marcando ya no Zay Que se ha ido al paro Joder La que me ha liado Luis Díaz Delantero O extremo creo Del Ibar 1-2 1-2 Qué buen robo De Lenormand Y con eso Va a acabar El partido 1-2 Acabamos contra el Ibar Ojo Ojo al Ibar Porque ha planteado un buen partido Ha defendido bien Es lo que he estado diciendo Es que ha defendido bien En la primera parte también Pero he podido marcar dos goles En la segunda No he podido marcar ninguno Y bueno El Ibar ha marcado un gol Ha marcado Luis Díaz Y ojo Ojo porque ha complicado Ha complicado el partido Sin duda el Ibar Dimitrovic Ha tenido una gran actuación Como siempre Gran portero Sin duda Muy fiable Y bueno Pues aquí veis Estadísticas un poco Del partido Isaac parece que ha sido Un buen partido Y bueno Pues ahí ha quedado eso El partido Partido duro Partido duro Contra un Ibar Que ojo Se ha sumado Y al final Se ha sumado al final Con ese gol Pero yo he controlado He intentado dominar un poco La posición En esos últimos minutos Para evitar más problemas Tiene una pregunta La defensa ha estado muy solidada Hoy Desbarzando las internadas El Ibar ¿Puede el equipo Bañarse la señorento A largo plazo? A ver El equipo ha estado Bastante bien atrás La verdad El Ibar ha buscado mucho El valor largo Al delante En el centro Y Lenormand y McKenna Han estado Espectaculares Han estado espectaculares Sacándolo todo por arriba Que no han perdido Ni una Ha sido increíble ¿Por qué no lo he visto A William José? Porque estamos haciendo Rotaciones Hoy han jugado A los suplentes ¿Os preocupó el último gol recibido? Hombre, pues sí El Real Sociedad No nos planteó Demasiadas dificultades Las ruedas de prensa Están rotísimas, tío ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no nos hemos planteado Dificultades a nosotros mismos? Vamos a dejarlo ahí Creo que va a ser lo mejor Vamos a hacer este entrenamiento Con esto dejamos el episodio De hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós Adiós